verdad que se siente que estamos pasando pero el acorde ha disminuido yo les voy a tratar de poner en la parte de la imagen la armonía y van a ver que hay un enlace acordal. A principio yo pensaba que este enlace acordal era porque existían los libros digamos de jazz o para la música popular y yo pensaba que estos enlaces acordales era para copiarlo literalmente. Hablando con algunos maestros que dieron clase en otros países de escuelas reconocidas me comentaban los leaks, los enlaces armónicos no era para aprender sólo de memoria sino para aprenderse de memoria la armonía y esta herramienta emplearla a la forma de cada cual. Por eso es que de cierta manera se hace un poco más atractivo el ejercicio y menos aburrido. El enlace que tenemos a continuación sería este. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, tasta, di, do, do, be, o ga.. M, A 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos a tomar en este caso a C sostenido, disminuido, séptimo Cuando nosotros vamos a hablar de los acuerdos disminuidos tenemos que tener varias características La primera característica básica Es que de 2 sostenido a mi natural va a existir en este caso una tercera menor Aquí tenemos de 2 sostenido a mi tenemos nuestra primera tercera menor Después de mi a sol vamos a tener nuestra segunda tercera menor Y después a si bemol ¿Qué es lo que pasa con el acuerdos disminuidos? Debo saber varias cosas El acorde disminuido generalmente es un acorde utilizado como acorde de paso Para llegar en esta ocasión lo utilizamos para llegar en esta ocasión a un acorde objetivo ¿Cuál es el acorde objetivo? El acorde objetivo es, tengo en este caso el enlace de do mayor séptima Y en este caso voy a re Hay una fórmula, una ley que nos dice que todas las escalas de los acuerdos disminuidos séptimas Se derivan de dominantes secundarias de los acordes objetivos ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que yo estoy en do mayor séptima para ir en este caso a re Generalmente en la partitura no nos va a aparecer esto Vamos a contar con esta herramienta hoy Que yo estoy en un acorde mayor y para pasar a un acorde menor En esta ocasión no es de una forma obligada Sino que tú vas a contar con esta herramienta hoy Para saber que tú puedes también pasar por el do sostenido disminuido séptima ¿Qué es lo que quiere decir esto? Este acorde disminuido séptima, como ya había dicho el concepto, se deriva de una dominante En este caso, ¿de qué dominante se deriva? Se deriva de la dominante de la séptima ¿Cómo nosotros podemos justificar esto? Do sostenido, mi natural, sol, si bemol Habíamos dicho que el acorde disminuido es un acorde formado por tres terceras menores O por, en este caso, tres terceras menores o por Tercera menor de do sostenido a mi natural, la primera tercera menor De mi natural a sol natural, la segunda tercera menor Y de sol natural a si bemol, la otra tercera menor La otra vía en que las personas lo ven es que va a tener, en esta ocasión, dos terceras menores De do sostenido a mi natural, primera tercera menor De mi natural a sol natural, segunda tercera menor Va a tener dos terceras menores, séptima disminuida Dejando claro que el acorde disminuido está formado por terceras menores Y que es un acorde simétrico Porque se están repitiendo la misma cualidad, en este caso, interválica En este caso, de terceras menores Pero también tenemos que saber que cuando hablamos de un acorde disminuido Vamos a tener que su escala también va a ser de una forma simétrica Ahora les voy a copiar la escala Pero antes de copiar la escala, quiero hacer un paréntesis Entre do sostenido, séptima disminuido y la séptima Como yo puedo decir acá que cuando tú vas a pasar de do mayor séptima a re menor Tú puedes pasar por un acorde de do sostenido, en este caso, disminuido séptima O puedes pasar por un acorde disminuido para llegar al acorde objetivo menor Para este caso, generalmente, es que los instrumentistas, las personas que les gusta el jazz Cuentan con esta herramienta Y no dejar de recordarte que tienes que saber que esto, en muchas ocasiones El acorde de paso no va a estar escrito Sino que tú vas a agregar esta herramienta Que está aquí, que es lo que nosotros vamos a tratar de explicar fácil Para que tú veas que tú puedes contar con herramientas nuevas Vamos ahí Entonces, tenemos el acorde disminuido acá Y vamos a poner el acorde de la séptima Acorde dominante, ¿verdad? Vamos a poner la primera nota, sería la, do, mi, sol El do sostenido, quinto, siete, dominante De la a do sostenido, tenemos que hay una tercera mayor Y de la a mi, hay una quinta justa Y de la a sol, hay una séptima menor Por lo que ya este acorde, que este es un acorde dominante Perfecto, vamos a ver cuáles son las notas en común Que tiene el acorde de la séptima con el do sostenido disminuido séptima Do sostenido vendría acá como nota común El mi vendría aquí como nota común también El sol vendría aquí como nota común también Y vamos a ver que cuando nosotros exponemos a la séptima bemol nueve La novena bemol de la vamos a tener que es un si bemol Y mírenlo acá Esta va a ser la novena bemol en esta ocasión De la séptima bemol nueve Y vamos nosotros a saber que vamos a tener O que el acorde dominante va a tener la misma cantidad de notas común Que el acorde Después de tener esta herramienta bien clara Y tener una justificación del acorde dominante al acorde disminuido Va a ser mucho más fácil entender que tú tienes un acorde mayor 7 Y cuando vayas a pasar al acorde menor Tú puedes utilizar el do sostenido disminuido séptima Como en este caso como lo puedes utilizar como arpegio Lo puedes utilizar como escala a tu manera Puedes crear una herramienta con esto Yo voy a copiar en este momento las notas de la escala disminuida Que es también una escala simétrica Y te vas a dar cuenta que ahí en este video Tiene mucho que ver con el acorde de las dominantes 8 notas Porque la escala simétrica vamos a tener La escala simétrica son intervalos que se van a empezar a repetir Nosotros vamos a saber que Do sostenido séptima Que es el armónico del re bemol Nosotros vamos a escribir la escala acá En este momento sería do sostenido Sería do sostenido De do sostenido a re sostenido Tenemos nuestro primer tono Y valga la redundancia Vamos a saber que la escala do sostenido O la escala disminuida va a ser una escala simétrica Compuesto por intervalos que se van a repetir De re sostenido a mi natural Vamos a tener nuestro medio tono De mi a fa sostenido O sol bemol Vamos a tener nuestro tono De fa sostenido a sol natural Medio tono De sol natural a la natural Vamos a tener un tono De la natural En este caso A la sostenido Vamos a tener nuestro medio tono Pero yo prefiero en este caso Poner si bemol Para que tú tengas una relación Del si bemol Que voy a escribir Con el si bemol Del arpegio disminuido O el acorde disminuido Que yo te puse Voy a poner acá en este caso El si bemol Para que tú tengas una forma racional Que tú puedas mirar Esta escala Que está compuesta por tono De do sostenido a re sostenido a tono De re sostenido a mi natural Medio tono De mi natural a fa sostenido Tenemos un tono De fa sostenido a sol natural Tenemos medio tono De sol natural a la natural Tenemos otro tono más Tenemos tono Y lo estoy representando Los tonos con una T De la natural a la sostenido O así bemol Enarmónicamente Tenemos el medio tono Entonces ves que aquí La escala disminuida Va a estar formada por tono Medio tono Tono Medio tono Tono Medio tono Y vamos a tener varias cualidades Que nosotros vamos a ver Representado en este momento Nosotros tenemos en la escala De una forma gráfica También representada Como las notas Las notas más importantes De esta escala Que va a ser La tónica O va a ser el uno Va a ser la tercera Menor Acá Va a ser la quinta disminuida O bemol cinco Y la séptima disminuida Nosotros vamos a ver Y vamos a tener Una representación En este caso De do sostenido Mi Sol Si bemol Para también ¿Por qué hago esto yo? Hago esto de esta manera Para también visualizar Cuando nosotros estemos copiando O cuando nosotros estemos En presencia de la escala disminuida Tener una representación Del acorde Que estábamos hablando Acá Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Algún aspecto importante También Que estuve chequeando Por los links de YouTube Y no había visto Hablar un poco sobre esto Nosotros tenemos Las notas básicas De un acorde disminuido Y tenemos aquí En este caso Una escala disminuida Pero nosotros también Tenemos que saber Que a partir de las notas Ejes Del acorde También se van a formar Como no Otros acordes disminuidos En esta ocasión Nosotros tenemos aquí Como do sostenido Y ya habíamos hablado Ya tenemos graficadamente Puesto el acorde De do sostenido Séptima disminuido Pero vamos a En este caso A también formar De las mismas notas Ejes Vamos a formar Otros acordes Disminuidos Como sería De mi natural a sol De mi natural a sol Tenemos una tercera menor De sol a si bemol Tenemos otra tercera menor Y de si bemol a re bemol Vamos a tener nosotros ¿Eh? Verdad que vamos a tener Otro acorde disminuido Que está surgiendo En este momento Que sería mi Mi disminuido séptima Que sería mi Sol Si bemol Re bemol En esta ocasión Nosotros vamos a ver Como del propio acorde Empieza a armar Más acorde disminuido Y esto hace algo Muy importante Que se nos hace Mucho más fácil Este tema Espero que le haya gustado Esta forma de compartir Pasarla bien Como siempre Y espero que En algún momento De tu tiempo libre Puedas realmente Chequear esto Que te estoy comentando Sobre todo Las cosas para salir De la rutina diaria Y de estar pensando Tú solo Tu línea De una misma manera Muchas gracias Por estar mirando Los videos Nos vemos En otro encuentro ¡Suscríbete al canal!